Para que vean la felicidad Por esa gran cantidad de cosas Esa gran cantidad de cosas que le vienen ahí Como hacer ropa Dulces Estos dulces son buenos Vamos a abrir estos De todas maneras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, ven Miren, comida Sí Esa es la paleta Esa es la paleta Esa es la paleta Esa es la paleta Voy a probarlo A ver que está Vaya niños, venga Pruebelo, a ver que está ¿Ten? Uy, qué rico El chocolate Que ropa Esa es la paleta ¿Qué es esto? Qué rico Para dar ropa donde quiera que dibuja para la ciudad Sí Este es el galleto Ahí está Buen maletín le vino Venga 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 Este es el galleto Mira Este es el galleto Este es el galleto Este es el galleto Venga 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 Bueno, de esta manera es como Vemos la felicidad Don Luis me gustaría que Que se cambiaran todos Para hacer un tercer video con ropita De la que les venía Así es que en el siguiente segmento vamos a verlo Saludos Venga Sí No, pero es tan bonita No, pero es tan bonita Y estos le quedan creo a ella Si le quedan Si Tengan la ventana Aquí metiendo a doña Elsa Con refresco mis amigos Aquí pueden ver Yo le digo a doña Elsa que no se hubiera preocupado Pero ella me dice Hombre, hay cosas que hay que agarrarme aquí después. ¿Y cómo? Hay que hacer el esfuerzo. Sí. Estábamos preocupados porque como usted ya no venía y ni lo veíamos, nos sentimos preocupados porque ya no lo veíamos, también usted, antes que los amigos que estaban en Estados Unidos, que ya no venían con nada, como se dice, pero viejo con otros que sabíamos, hemos visto que usted ha venido, y con los que ha venido, pues nosotros le decimos muy agradecido a la... Añadale, pues, ¿cómo que llama? ABI. ABI, ajá. Dime agradecido a Doña ABI porque lo mandó a ese cartónito, pero muy agradecido y Dios le bendiga, y es petición más en los trabajos. Fíjese, Don Luis, que yo estaba en un proyecto privado ahí, que era obligatorio. Ustedes saben, amigos, que yo tengo muchos trabajos. Pero ya salimos de eso, Don Luis, entonces ya ahorita ya estamos trabajando con Doña Juanita, y vamos con usted a terminarle ese trabajo. Primero digo que así va a ser, y la pasea es todo, y hay que tener la pasea, porque cuando vaya a hacerlo, no va a ser, porque este es palabra, y no es como los que son de partido. Sí, como yo le dije la vez pasada, vamos a comprar el bloque, para ella. Sí. Vamos a comprar el bloque, Don Luis, porque de aquí a que le llegamos a la casa, ese bloque ha subido más de precio. Ah, sí, va a estar más caro, porque como David, con esta pandemia que está bonita, va a subir todo. Exacto, entonces nosotros vamos a ver si le compramos el bloque, para que ella esté aquí. Ah, bien. De una vez. Ah, como va a ver. Sí. Bueno, entonces, mientras tanto, ahorita están cambiando ahí los niños, yo voy a hacer el esfuerzo aquí, de tomarme este refresquito, a ver qué tal me va ahí, pues sí. Ya más ratito, Don Luis, vamos a ver qué tal les quedó esta ropita a los niños. Regresamos en unos momentos. Venga. Bueno, mire Don Luis, es que tres mochilas le pinieron a estos niños. Tres mochilas. A estos niños. Es que cuando los niños están en la escuela, pues ellos se contactaron con todas las mochilas, porque tenemos mochilas para ir a la escuela hoy. Aquí usted me dijo que no tenían mochilas. No, no tenían nada, no tenían nada, porque como no se... Todos los dos pinieron. Es que hoy así estamos todos contentos, porque están las mochilas. Solo los dos pinieron. Esta y aquella. Me voy para la escuela. Miren que, más que ando hablando, ya siempre me eché un confito. Es que hoy iba a verla. No, pero está bueno, hay que sabrofiar la dulzita. No, que no vaya a poder hablar bien bastante bien. No, pero todo bien así. De todas maneras. No, nada más que ando a ver solo de esta. O así la de. Sí, así es algo. Miren este, pues. Pío, este para Joan, este para Jorge, este para Gallo y este para la mamá. Uno, dos, tres, cuatro. Ya solo le pasó la... ¿Quién le voy a echar este? El barril, mire. Verdad. No. Ya no le pasó el barril. Yo creí que era basura que tenían. Ya le iban a echar el papel ahí. Ya le iban a echar el papel ahí. Ya le iban a echar el papel ahí. No. La máquina no tiene ni más el barril. Vamos a enfocar a estos niños para ver cómo les queda la ropa. Vénganse niños, por acá. Vénganse. 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 Ya voy porque no estoy sabrosiñar aquí. Es que esto me lo regaló Rosy. Rosy, ja. Sí. Sí. Ahí está. Nada, Don Luis, creo. Tome más. Narda ahí. Bueno. Vénganse. Pues sí, por aquí estamos contentos por que ha venido esta cajita, pues tenemos el vistario ya que lo mandó pues nuestra amiga pues de Estados Unidos pues yo me siento tan contento porque ya mis hijos pues estaban como más bien desnudos, pero ya yo me siento contento con todos los tres ellos porque ya tienen el vistario que les han mandado amiga desde ahí de este estado en Estados Unidos, yo les agradezco mucho y muchísimas gracias, Dios les va a bendecir, sus trabajitos y que también usted se encuentre bien de salud, alentadita, que no vaya a enfermar y tenga más fuerza de trabajar, Dios le va a caer adelante y yo sé que entre más días usted se va a sentir bien alentadita, mis hijos pues van a hacer unas palabritas aquí pues, Abby se llama, Abby, entrevista a los tres niños ahí, yo pues voy a entrevistar aquí a mi hija, Rubita, que la gente está contenta también con el vistario, pregúntele, muchas gracias, que lo mandó esta ropita, de los confites, pero nosotros la sentimos bien alegres, contentos, gracias, yo quiero ver la ropita más y las cositas que nos dieron, muchísimas gracias, amiga Abby, dice Abby, muchísimas gracias, amiga Abby, nosotros casi nos ponemos nerviosos porque nos olvida el nombre, pero yo sé que va a seguir adelante usted y Dios le va a decir más a su trabajito y usted también se va a encontrar alentadita, entrevista a doña Elsa, entrevista a doña Elsa, venga, venga, venga mi hijo aquí, me siento contento, por este vistario que me mandó mi amiga Abby, que no la conocemos, pero si nos sentimos contentos, me siento contento porque Abby nos mandó esta ropita, muchísimas gracias y le agradecemos mucho, muchísimas gracias y le agradecemos mucho, oye entrevista doña Elsa, bueno, dígame, pues gracias por la ropita que nos ha mandado, doña Abby, amiga Abby, amiga Abby, estoy nerviosa porque es como por primera vez que me manda, los cartoncitos, pues si que estoy alegre, no es nerviosa, así es que, lo sentimos alegre, pues como decimos, le vuelvo a repetir a mi amiga Abby, entonces, yo me lo vendí, pues y me lo repeteje todo su trabajo, me lo vuelve a repetir, nos sentimos tan contentos, yo le mando saludos a usted, gracias, que agradecida que los mande esta ropita, que agradecida que los mande esta ropita, ay muchas gracias, alguien mas que vaya a hablar, bueno, vengas a don Luis, para finalizar el video, bueno amigos, amigos, con esto estamos llegando a la parte final, vamos a regresar don Luis, a terminarle el baño, estos días, ya tengo todo, está bien entonces, entonces niños, prepárense porque, le voy a avisar, si venimos mañana o pasado, doña Elsa, mañana o pasado venimos, bueno ahí, ahí viene, vaya cuantas ahí, me esperan, porque ahí puedo venir, si, vaya pues, están listas papá, ajá, pero hay gracias, porque nos trajo las cositas también, vaya pues y usted, también, contento, bueno mis amigos, muchas gracias a usted también, porque nos trajo las cositas, vaya papá, bueno mis amigos, con esto llegamos a la parte final, ha sido un placer, aquí es tremenda la calor, así que, eh, por eso a veces, nos enfocamos un poco, verdad, pero saludos cordiales, y regreso en una nueva ocasión, ah, pero otra cosa, vamos para un dedo modesto, ajá, ayúdame a bajar la cama, vamos a ir a la sala, ah pues si, ya regresamos amigos, nos, nos,